hola qué tal a todos bienvenidos a este vídeo y bueno yo soy jose flores y el día de hoy les voy a presentar esta esta pequeña sección que bueno vamos a ver un poco acerca de los usuarios ftp de cómo es que podemos interactuar con nuestro servidor y el proveedor de hospedaje con el cual tenemos este contratado nuestro servicio entonces lo que vamos a hacer prácticamente es ver cómo está conformado en esta en esta ocasión y spconfig que bueno como les comentaba en vídeos pasados es un panel de control para la administración de nuestro espacio con nuestro proveedor acerca del hosting no entonces lo que vamos a hacer ahorita yo ya tengo creada mi cuenta ya vamos a suponer que ya me la creó el mi proveedor ya me dio los accesos me los envió por correo mi usuario mi contraseña y la dirección a donde tengo que por ejemplo aquí como ustedes ven en una dirección que está bajo un certificado https no certificado por el navegador entonces bueno ya nada más ustedes lo que hacen es aceptar el certificado y prácticamente queda queda listo no más adelante vamos a ver cómo es que cómo es que queda esta esta parte pero así de esta manera funciona no este certificado de hecho si vemos aquí más información pues es un certificado que viene de un servidor que no es no está certificado con los bueno no se empata con los certificados de los navegadores es por eso que lo tenemos que aceptar de manera manual yo por ejemplo como les decía pues tengo mis mis servidores que creo para mis clientes y de esa manera pues tengo los accesos para ellos no aquí por ejemplo ven que que está bajo mi nombre es un certificado auto firmado entonces este yo ahí lo mantengo no bien como ven aquí en la ruta viene https el nombre del servidor bueno que es un subdominio el dominio en a veces pueden poner la ip depende de su proveedor y bueno aquí el puerto por el que está este panel pues es el 8088 y pues bueno me da el login e inicio sesión y así se muestra no este es mi panel como ven es más reducido que lo que los anteriores entonces por ejemplo aquí y spconfig tiene un pequeñito problema que digo lo podemos resolver con nuestro proveedor pero en el caso de de lo que tenemos nosotros podemos ver aquí que no tenemos nuestro sitio web entonces lo que tenemos que hacer es agregarlo no por ejemplo nosotros ya compramos en nuestro dominio entonces lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a sitios y añadir sitio web el sitio web lo que va a hacer es que aquí nos va a preguntar qué dirección ip vamos a querer en este caso el proveedor bueno el servidor que yo manejo es este tiene esta ip no que es 209 97 182 60 si y tenemos la dirección ip que se llama bueno perdón no que se llama sino que es esta no yo tengo la opción de darles a mis clientes pues la opción de ipv6 no entonces la agrego y agrego el dominio en este caso este se llama prueba cajanegra.cajanegra.cervbeer.com ajá yo esta dirección ahorita de manera de prueba la obtuve gratuitamente con una página que se llama noip.com no que es un proveedor de direcciones gratuitos el cual se liga a una a una ip estática y así lo tengo pero cuando ustedes tengan un dominio que adelante más adelante en videos vamos a ver cómo es que se maneja eso ya sea el proveedor de los dominios los tiene que direccionar a los dns del proveedor del hosting entonces ya hacen la dirección hacen el redireccionamiento y ya nada más agregan aquí su ip por ejemplo en mi caso pudiera haber sido cajanegra.com.mx no que es un sitio en el cual pues puedo hacer mis movimientos tiene una referencia oficial que es comercial y es de méxico no entonces bueno vamos a dejar esta cuota del disco duro aquí y hay una pequeña desventaja con isp config a diferencia de ese panel porque si por ejemplo nosotros manejamos un plan nos nos pide hacer esto no por ejemplo si yo nada más tengo de espacio 1024 megabytes que es decir un giga lo agrego aquí no yo ahorita lo voy a dejar bueno si lo vamos a dejar limitado pero esto prácticamente lo hace el proveedor yo por ejemplo con mis clientes ya lo hago en automático con las plantillas que les mostraba no tráfico de disco lo vamos a dejar ilimitado que es lo que desea activar a lo mejor si yo desarrollo en python este mi página como se da el caso de media wiki que está desarrollado en en django y utiliza python pues lo activo para que no haya problema alguna aplicación con ruby y bueno nada más y ahorita lo voy a dejar así documentos propios de error esto es para los errores 500 403 404 todos esos errores que nos indican algo algún estado mal no auto subdominio yo aquí por ejemplo recomiendo que sea este este asterisco punto para que nos den una referencia grande php pues vamos a activar el que es por default faz cgi es una extensión de php que nos ayuda también a compactar nuestra página entonces ya lo ya lo tiene activado podemos elegir la versión de php en este caso ya utilizada 7 y ya viene por default y el servidor alguna configuración no la vamos a dejar así porque no tenemos ninguna otra entonces este también tenemos la pestaña de redirección y nosotros queremos este redirigir nuestra página si vamos a hacer un seo que vamos a hacer con ella no y todo ese tipo de cosas no por ejemplo aquí podemos cambiar que de www vaya sin www no o viceversa este podemos agregar un subdominio este un apuntador un apuntador de dominio etcétera y tipos de redirecciones pues aquí está no estadísticas aquí podemos activar un panel es las estadísticas se guardan por defecto pero por ejemplo para nuestro dominio las podemos activar este de manera manualmente entonces si nosotros queremos acceder pues el nombre de usuario va a ser admin y nosotros le ponemos la contraseña que nosotros deseamos si en este caso lo voy a dejar así más adelante lo vamos a ver también y puedo programar mis copias de seguridad no que respalda el es todo lo que existe en la carpeta donde publico mi página y la base de datos bueno o las bases de datos que yo cree en automático entonces puedo decirle que diaria semanal mensual yo recomiendo semanal si es una página que no se mueve mucho este que no maneja muchos datos si tienen pánico pues si háganlo diario no este por lo menos una hasta tres copias este de seguridad que se mantenga por ejemplo hoy el lunes hace el respaldo hoy este bueno si seleccionamos tres días hace el respaldo lunes martes miércoles pero qué pasa el jueves al jueves se respalda pero borra la de lunes y así no se va ciclando podemos excluir carpetas y bueno así lo vamos a dejar vamos a ponerle una copia diaria y ahora sí vamos a guardar toda nuestra información guardamos y ya queda listo sale que queda hacer bueno ya tengo levantado mi dominio este hay que esperar en algunos casos hasta cinco minutos para que por ejemplo este dominio lo podamos ver si nosotros damos clic aquí en en esta una perdón en este apartado vamos a ver que ya nuestro dominio ya está levantado de hecho dice bienvenida a tu sitio esta página es un índex de por defecto del sitio web está este archivo puede ser borrado sobre escrito sin ninguna dificultad y es este procedimiento es por defecto para los sitios web y dirección y dirección y directorios perdón o carpetas y ya para más información contacte al soporte no este no lo modificado pero bueno más adelante lo lo veremos pero con esto compruebo de que ya el sitio funciona qué pasa si por ejemplo como activamos los documentos de error qué pasa si yo le pongo no sé diagonal punto index punto php este index es html si yo lo activo me marca un error 404 no me marca el típico error de apache porque como vieron yo le puse aquí que diera los los documentos de error que ya trae por defecto y spconfig y entonces pues no pues no se ve tan feo no delata y que sistema operativo que versión de apache y todo eso entonces este así lo lo tenemos no bien ahora más vamos a hacer en el panel nosotros tenemos la opción de crear correo electrónico que necesitamos también crear el dominio añadirlo yo por ejemplo como les decía también ya se los añado por defecto a mis clientes porque es la desventaja de ispconfig no te los crea pero bueno vamos a añadirlo añadimos el dominio le ponemos algún tipo de filtro de spam yo recomiendo normal y este guardamos ya con esto ya cree el dominio y todos los correos que creo que cree por ejemplo en este caso un correo institucional este o empresarial para mis usuarios dentro de mi organización o de la empresa éste ya van a estar aquí como aquí en buzón vamos a agregar precisamente las cuentas de correo y vamos a añadirle aquí vamos a poner perdón aquí añadir buzón y creamos por ejemplo este es el este es para el usuario este juana suárez no este aquí podemos añadir su correo no juana punto suárez arroba y ya está aquí no por default añadimos la contraseña la podemos poner este por seguridad de manera aleatoria cuota 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 del buzón lo vamos a dejar este así en cero es decir ilimitada queremos podemos enviar una copia es decir cuando le llegue un correo a ella a esta cuenta que le llegue no sea uno que tenga ella que se llama juana punto suárez arroba gmail punto com no y así los podemos ir este agregando por ejemplo si esta es una cuenta de correo que es de contacto pues que se envía a las personas no aquí dice que si deseamos poner más este contactos pues nada más lo espacemos entonces a lo mejor tiene uno que se llama juana punto suárez arroba hotmail punto com no y le va a llegar a los dos llega aquí y llega a esos dos correos para que puede servir como para respaldo puede ser simplemente como aviso a lo mejor no se acostumbra al correo o al website del del correo institucional entonces ella puede este agregarlo de esa manera no también al enviar correos podemos enviar un correo automático este de salida a nuestro correo vale filtro spam también lo podemos dejar normal por defecto ya debe de estar normal por la configuración que habíamos metido aquí el usuario por ejemplo le podemos cancelar la recepción que ahorita digo la tiene habilitada por defecto deshabilitar el envío lo podemos este hacer o sea que nada más reciba puro correo pero que no envíe no habilitar este las listas grises no deshabilitar la opción de imap si no queremos que los usuarios almacenen correo en el servidor y en su cliente lo podemos deshabilitar para que nada más utilicen pop o viceversa no yo les recomendaría que lo tuvieran así para que en caso de que quieran con que se configure por pop es decir que no se genere ninguna copia en el servidor para que no ocupe espacio y se genere la copia en en el cliente pues así este está mucho mejor no y ya con estas opciones esto lo voy a dejar así guardamos el campo no tiene una cuenta de correo válido ok bueno vamos a eliminar esto nada más y listo ya tenemos ahí el correo de esta persona ahora cómo se mete o cómo comprobamos que ya existe bueno pues aquí por ejemplo nos da la opción de meternos al buzón pero aquí la dirección este bueno vamos a darle clic aquí nada más voy a cambiar unos unos parámetros de hecho no es es correo web bueno ahí le tienen que preguntar a su este administrador de de hosting cómo es que maneja el panel de control no cómo es que maneja las cuentas de correo aquí voy a copiar la contraseña porque no la no la había copiado ahí está guardar ahora sí voy aquí al panel que es un administrador web que está trabajando con runcube y voy a poner aquí juana punto suárez arroba prueba caja negra punto serve beer punto com y la contraseña ingresamos y tenemos el acceso al al web panel no el panel vía web del correo electrónico tenemos un mensaje de bienvenida no que nuestro correo está funcionando y pues ya podemos aquí redactar es decir crear un nuevo correo responder responder a todo reenviar eliminar mover imprimir marcar y tenemos una serie de más opciones no hasta podemos ponerlo en en otra ventana para que lo podamos apreciar no sea individualmente tenemos también los borradores envíos spam papelera podemos tener la configuración aquí este para personalizar en nuestro buzón es decir este si nosotros este queremos tener un tema clásico que bueno ahí se va a poner un poco más más clarito tenemos ahí se recarga como ven tenemos este la parte de contactos y nosotros queremos guardar algunos contactos aquí lo podemos hacer sin problema no bueno yo lo voy a tener en esta vista cambiar el idioma no si lo queremos en español inglés todo eso este zona horario vista del buzón no ahí tenemos prácticamente todo no la configuración del servidor pues no importa la identidad por ejemplo en este caso yo quiero que mi usuario en lugar de que diga juana suárez este todo eso podemos ponerle no sé ventas 1 no y ya sabemos que ventas 1 bueno va a llegar el nombre y este el correo sobre ese nombre no entonces ahí podemos personalizar analizarlo este crear copias crear una firma este o una firma html que aquí nos va a dar este la muestra de ponerle nuestro código no sé este juana suárez este asesor de ventas y por ejemplo un teléfono no este 555 555 ahí está guardamos digo podemos este ponerle una letra bonita y todo eso entonces cuando nosotros este vamos a crear vamos a crear precisamente un nuevo correo pues ya en automático nos este nos debe de incrustar la firma entonces bueno prácticamente esto es la parte básica que nosotros podemos arreglar aquí en nuestro panel de control podemos agregar más cosas pero ahí lo podrían ver ustedes por ejemplo un alias de correo es decir un correo que no exista pero que cuando nos llegue a este correo no lo reenvíe a otro no digo son cuestiones ahí el servicio DNS pues aquí podemos bueno debemos de crear aquí no lo creo porque este correo este este dominio es un dominio gratuito entonces digo de todos modos lo voy a crear pero no lo va a respetar añadir zona nueva usando el asistente ponemos este nuestro dominio prueba caja negra punto servebir punto com nuestro dominio este la ip ahí nos da la 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 un automático el ns1 es decir el servidor ponemos por ejemplo estos y un correo este yo pongo este perdón este perdón arroba y aquí está vale añadimos el registro y en automático nos crea todo no para que para que aquí en la zona de registros este ya nos ligue el dominio este la dirección del correo no que correo va a tener y todo eso este bueno la ruta que debe de seguir por DNS es el mail que de hecho aquí lo debemos de cambiar en lugar de de mail que sea correo no sé todo eso no firmas este sobre el correo electrónico que de hecho es muy bueno porque nos ayuda a autenticar que el correo si viene de ese servidor y no va a caer en spam entonces por ejemplo aquí lo podemos hacer rápido en dominio en dominio bueno aquí estamos perdón y correo identificador por claves aquí se activa por ejemplo aquí no se prueba este caja negra c j perdón cn y generamos la clave ya la agrega aquí y en automático aquí no lo va a pasar a nuestro DNS miren aquí de hecho lo podemos ver perdón aquí en la parte de registro y aquí nos agrega las firmas para que nuestro correo electrónico pase ya no pase por spam a principio si en todos los dominios nuevos van a pasar a spam pero ya después de un tiempo cuando ya establezcan confianza los servidores a los que enviamos ya se van a empezar a neutralizar a regularizar y ya no van a pasar a spam vale entonces bueno esa es una pequeña introducción más adelante veremos algunas opciones que podemos hacer en nuestro sitio por ejemplo cambiar precisamente la pantalla del index para que éste lo podamos ver de esa de esa manera no espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente bye